Hola, en este video contestaremos proyectos de aula sexto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Estando en la página 196 de tu libro, seguimos con este proyecto. Vamos a llenar, o más bien a ver, cuáles son los elementos para que cuando ustedes hagan este tipo de tablas sepan qué hacer. En la parte de arriba te dice que debes de poner el problema de la democracia en México. Es decir, cuál es el tema que están tratando. Ejemplo, en mi salón se está haciendo el análisis de la democracia debe emplearse también en las escuelas. Después van a poner el título de la obra de teatro. Posiblemente en tu salón se manejen dos o tres obras teatrales dependiendo de cómo los estén manejando en su salón con sus maestros. En mi caso, la obra de teatro de mi equipo se llama una visita a un lugar fuera de la escuela. ¿Cuál será? Este sería el título de mi obra de teatro. Y recuerda que tu obra teatral debe de hablar sobre la democracia. ¿Cuáles son las actividades que van a hacer durante esta actividad o esta obra teatral? Redactar el guión teatral. Conseguir elementos que puedan servir de escenografía. Asignar a los personajes en la lista de reparto. Ensayar la obra de teatro. Hacer las invitaciones a la obra de teatro. Estas serían las actividades. Cada actividad, en este caso son una, dos, tres, cuatro, cinco, requieren de ciertos materiales. Vamos a ver cuáles son los materiales que te sugiere el libro. Hojas de papel, plumas, papeles, telas, ropa, muebles, papel, guiones, hojas de papel, plumas. Entonces, en cada actividad, aquí te especificaron cuáles son los materiales. Por ejemplo, para conseguir elementos que puedan servir de escenografía, se requieren papeles, tela, ropa, mueble. Así sucesivamente. Si te das cuenta, aquí los responsables son, en esta primera actividad y en las que siguen, son puros. Estudiantes. 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 Es decir, que todos ustedes, ustedes como estudiantes, serán los responsables de todas y cada una de estas actividades. ¿Cuáles son las sesiones? Para la primera sesión se requiere de... Dos. Media. Media. Una. Una. Dicho de otro modo, para cada actividad se requiere, por ejemplo, para la primera actividad que consiste en redactar el guión teatral, se requiere de dos sesiones, es decir, tal vez dos días trabajando sobre el guión teatral. Para ensayar la obra de teatro, solo se requiere una sesión. Si tú sumas estas sesiones, dos sesiones, más media y media, serían aquí tres sesiones, tres sesiones, cuatro y cinco sesiones se requieren para hacer lo que es la obra de teatro para luego presentarla. Recuerda que esta tabla puede cambiar, si así lo especifica la maestra, dependiendo de cómo acuerden en su salón. ¿Vivimos la experiencia? Uno. Lleven a cabo las actividades planeadas. Con el fin de darle seguimiento, anoten las necesidades e incidentes que vayan teniendo, por ejemplo. ¿Cómo se sintieron en los ensayos? Yo respondo. Me sentí un poco nerviosa, pero después me relajé con mis compañeros. ¿Qué cambiaron en su planeación original? En mi caso, esto fue lo que sucedió. Solo se cambiaron algunas fechas que no pudieron cumplirse en el tiempo determinado y tuvieron que reagendar. Recuerda que dependiendo de las actividades que ustedes estén haciendo, tal vez tengan que reagendar ciertas actividades, ponerle más tiempo o quitarle tiempo, dependiendo de la rapidez con que hagan las actividades para hacer su guión teatral y su obra de teatro. ¿Qué problemas surgieron en el proceso? En mi caso, estos fueron los problemas. Algunas discusiones con compañeros que no estaban de acuerdo con algunos diálogos o que querían otro personaje, pero fueron resueltos con ayuda de la maestra y entablando un diálogo respetuoso. Recuerda que estas respuestas van a cambiar dependiendo de las actividades que ustedes hagan en su salón, pero aquí te dejo un ejemplo de cómo puedes hacerlo si es que te lo dejan de tarea. Mi obra de teatro entonces quedó así. Resulta que lleva como título una visita a un lugar fuera de la escuela. ¿Cuál será? Recuerda que tu obra teatral será hablando acerca de la democracia que debe de haber en las escuelas o en tu comunidad o en el lugar que ustedes hayan especificado. En mi caso, este es el título de mi obra teatral y esta es la obra teatral. Mi obra teatral y la tuya deben de contener lo que son personajes, el lugar de acción, es decir, el lugar donde se lleva la obra teatral. En este caso es la escuela. Tal vez tu obra teatral hable sobre el mundo o sobre alguna época en el año antiguo, bueno, en la época antigua mejor dicho, o en la edad moderna, etc. También recuerda que debe de tener material en los actos, las acotaciones, el guión teatral, recuerda que el guión teatral debe de tener diversas acotaciones. Recuerda que las acotaciones deben de escribirse entre paréntesis e indican cómo debe de comportarse el personaje o los personajes antes de comenzar su diálogo. Tengo un segundo acto. Y un tercer acto. Y acá estoy diciendo que después de este diálogo se debe de cerrar el telón, o sea, es el fin del guión teatral de la obra de teatro. Pasemos a la página, o seguimos en la página 197, para hacer las modificaciones. Para hacer las modificaciones que el trabajo requiera, recuerden llegar a acuerdos. 2. El día de la presentación, con apoyo de su maestro o maestra y padres de familia. A. Repartan a cada asistente una hoja con las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que van a contestar sus personas que lleguen a ver la obra de teatro? Van a contestar qué les parecieron las obras de teatro que ustedes presentarán, qué aprendió de ellas, qué conocían sobre la democracia, cómo practica la democracia en su hogar, comunidad, estado y país. Recuerda que estas preguntas se las van a realizar a las personas que asistan a ver sus obras teatrales, para ver qué tanto entendieron sobre el tema de la democracia. En el inciso B te dice que, B, tomen fotografías para presentarlas después en un periódico mural. Entonces, en sus obras teatrales van a tomar fotografías, porque luego van a hacer un periódico mural, de acuerdo a lo que especificen sus maestros. Aquí se puede realizar copias fotostáticas con las preguntas para que los asistentes las respondan después de ver las obras teatrales. Es decir, esta es una posible recomendación de que ustedes pueden escribir las preguntas y sacarle copias para que los asistentes solo las contesten. Pasemos al punto número 3. 3. Elaboren un informe sobre qué tan exitosas consideran que fueron sus obras de acuerdo con la respuesta del público y sus propias apreciaciones. Entonces, aquí si te das cuenta, te estás diciendo que elabores un informe sobre las obras teatrales de acuerdo al éxito que obtuvieron. Por ejemplo, yo aquí te doy algunas recomendaciones. De acuerdo al éxito de sus obras teatrales y a las respuestas que hayan obtenido de las preguntas, ustedes pueden juntar toda esa información para realizar su informe. Aquí te dejo las características que debe de tener un informe. Es decir, que después de que ustedes recopilen esas respuestas que previamente les dieron de las preguntas a las personas invitadas, van a leerlas y van a clasificar sus respuestas para poder hacer su informe sobre el éxito de esas obras teatrales. Recuerda que un informe debe de contener título y encabezado, introducción, descripción de las actividades que se realizaron, resultados y logros, conclusiones, anexos o evidencias si es que las tienes. Entonces, estos elementos te van a ayudar para realizar tu informe sobre las obras teatrales. Voy a poner un ejemplo del informe que yo voy a presentar sobre las obras teatrales de mi salón. Mi informe fue el siguiente. El título de mi informe es... Título, informe de actividades de las obras teatrales que hablan acerca de la democracia. Introducción, se analizarán las respuestas que tuvieron los invitados con respecto a las obras teatrales que se presentaron, para ver si comprendieron qué es la democracia. Esta es mi introducción. Descripción de actividades, las actividades que se realizaron fue, obras teatrales para que el público pudiera conocer, que en México existe una democracia y que actualmente en muchos lugares de México se practica libremente. Pudimos ver obras como... La democracia en mi casa. Puedo expresarme libremente en mi escuela. Soy libre en México y puedo caminar donde yo quiera. Conclusiones. Se pudo observar de acuerdo a las respuestas de los participantes de las preguntas que se les otorgó que pudieron comprender y entender que es democracia y que debe de ser un derecho que debemos practicar en todo momento. Anexos o evidencias. Las evidencias que presentaremos son las obras teatrales y algunas fotografías. Entonces, si te diste cuenta, este sería, desde esta parte de color verde, este recuadro verde, junto con todos los demás, el amarillo, el verde, el azul y el gris, son mi informe. Y contiene los elementos que previamente te dije, de acuerdo a las obras teatrales que se presentaron. Entonces, aquí te dejo este ejemplo para que tú lo tomes en cuenta si es que te lo dejan de tarea. Valoramos la experiencia. Vamos a contestar estas preguntas de manera individual completa la siguiente frase. Pienso que la democracia es, de acuerdo a lo que tú aprendiste, se escribe qué es la democracia para ti. La democracia para mí es lo siguiente. Esto para mí es la democracia. Escribe tú lo que consideres. Número dos. Describe dos acontecimientos de la lucha por las libertades democráticas durante la Revolución Mexicana y menciona algunos de los principales actores. Estas son mis dos respuestas. Uno, durante la Revolución, se luchó por derechos laborales más justos. Se logró reducir la jornada laboral y mejorar las condiciones de trabajo para los obreros y campesinos. Estos cambios contribuyeron a una mayor igualdad y representaron un avance hacia una sociedad más democrática. Dos, la Revolución también promovió la educación pública como un derecho fundamental para todos los mexicanos. Además, se estableció el lema sufragio efectivo, no reelección, sentando las bases para la participación democrática mediante el voto. Entonces, aquí te dejé los dos acontecimientos de lucha para obtener estas libertades que se obtuvieron de manera democrática durante la Revolución Mexicana. Recuerda que hay más, pero aquí yo te dejo estas dos por si te sirven para contestar el punto número dos que te mencionan aquí. Pasemos al punto número tres. Describe en qué consisten las principales características del sistema político mexicano y te dice que menciones al menos dos. Así es que te voy a mencionar esta. Las principales características del sistema político mexicano consisten en el Poder Judicial, que recuerda que el Poder Judicial lo ejercen los jueces, el Poder Ejecutivo que lo ejerce el Presidente de la República, y el Poder Legislativo que está conformado por las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Recuerda también que el Poder Legislativo es el que se dedica a hacer las leyes o modificar las leyes. Y dentro del Poder Ejecutivo que lo ejerce el Presidente de la República, se encuentra la Administración Pública Federal, sector central, secretarías cabezas del sector y entidades paraestatales, y también se encuentran las Fuerzas Armadas, la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército que están a cargo del Presidente de la República. Y también recuerda que dentro de nuestra democracia, tenemos, o las principales características del sistema político, tenemos que nuestro país se encuentra en lo que son 32 entidades federativas. Recuerda que antes había un distrito federal, pero actualmente son 32 estados. Responde, ¿qué aprendiste con este proyecto? Esta sería mi respuesta y también voy a darte la respuesta de cómo te sentiste al realizar las actividades. Aprendí que en México hay democracia y que es un país libre y soberano que está formado por un Poder Judicial, un Poder Ejecutivo que es el Presidente y un Poder Legislativo que se dedica a hacer leyes. Pero también que el pueblo es el que puede tomar la decisión de quien nos gobierna. Al principio me sentí interesado en el tema, pero como lo hicieron tan largo después me empezó a cansar. Considero que temas cortos son más efectivos que grandes proyectos que llegan a cansar. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de tu modo de pensar, lo que hayas aprendido o lo que tú consideres lo más importante. Solo aquí te dejo algunos ejemplos para que sepas cómo puedes hacerlo si es que te lo dejan de tarea. Pasemos al punto número 5. Te dice que expliques por qué es necesario trabajar en comunidad. Esta es mi respuesta. En resumen, trabajar en comunidad nos enriquece, nos fortalece y nos permite contribuir al bienestar colectivo. Después te dice en el punto número 6 que argumentes la importancia de respetar las opiniones de los demás. Así es que piensa por qué es importante respetar las opiniones de las demás personas. Esta es mi respuesta. Es fundamental para una convivencia armoniosa y pacífica en cualquier ámbito social, ya sea en el entorno laboral, familiar o en la comunidad en general. Recuerda que si tú respetas vas a crear un ambiente de armonía y va a haber paz, tanto en el ámbito social o en cualquier entorno en el que tú te desarrolles. Pasemos al punto número 7. Te dice que menciones algunas acciones que contribuyen a una investigación organizada y argumenta tus respuestas. Esta es mi respuesta. Un objetivo que requiera una investigación. Se debe de realizar un estudio de opciones para realizar la investigación, como que fuentes de información nos apoyaremos. Se debe de recabar los recursos para implementar la investigación, tomando todas las opiniones del equipo. Se debe de realizar una tabla con las actividades a hacer para llevar a cabo la investigación en tiempo y forma de todos los temas o subtemas a investigar. Se debe de recabar toda la información de las fuentes a acomodarla para que luego pueda ser presentada de manera correcta. Entonces, aquí te mencioné algunas acciones que pueden contribuir a una investigación que sea de manera organizada. Y aquí te puse mis argumentos. Recuerda nuevamente que tus respuestas serán diferentes dependiendo de lo que te especificen tus maestros. Pasemos al punto número ocho. En comunidad, respondan las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Las sugerencias del maestro o la maestra les fueron de utilidad para realizar el trabajo de en comunidades? Escribe el por qué. En mi caso es que... Sí, sirvió de mucho. Porque ella sirvió como mediadora en algunos conflictos que se suscitaron en el equipo, también nos fue guiando para que el trabajo fuera más fácil debido a que ella conocía la estructura del tema. Entonces, en mi caso las sugerencias de mis maestros sí me fueron de gran utilidad para realizar este trabajo. Inciso B. ¿Qué aprendieron a partir de las investigaciones realizadas por las distintas comunidades en el salón de clases? Aquí escribe... ¿Qué fue lo que tú aprendiste? En mi caso, esta es mi respuesta. Aprendimos que a pesar de que cada quien tuvo diferentes definiciones y conceptos del tema, todos llegamos a la conclusión de que a pesar de que se piensa de diferente manera, la respuesta siempre es la misma. Es decir, hay diferentes caminos para llegar al mismo objetivo. Por darte un ejemplo, si nos pidieron que buscáramos la definición de la democracia, observamos que había diferentes definiciones de democracia, pero al final llegamos a una conclusión y formamos una sola definición. Así es que esto fue lo que aprendí a partir de las investigaciones realizadas por las distintas comunidades en el salón de clases. ¿Qué dificultades tuvieron? En mi caso, fueron las siguientes. Tuvimos dificultades algunas veces porque no lográbamos ponernos de acuerdo. Algunos querían realizar la investigación en los libros. Otros querían hacer la investigación en el Internet. Algunos querían usar cierto color de pluma para anotar las definiciones, pero brincar esos conflictos y llegamos a acuerdos para poder terminar las actividades. Así es que si hubieran conflictos, pero pudimos brincarlos, ponernos de acuerdo y terminamos el trabajo exitosamente. Aquí escribe las dificultades que hayas tenido. Dependiendo de cada caso y dependiendo de lo que tú hayas percibido. Número 9. Se dice que completes la siguiente tabla acerca de la participación de la comunidad en este proyecto. Vamos a leer. Tenemos los logros. Obtuvieron apoyo familiar y social. Aquí te dice que expliques cómo y den ejemplos. Sí, obtuve apoyo familiar y social. Ejemplo, mi mamá me estuvo auxiliando y explicando algunos conceptos que no entendía y el apoyo social obtuve de mis compañeros y de la maestra para realizar las actividades. Obtuvieron apoyo de la comunidad escolar al realizar y presentar sus obras de teatro. En mi caso, esto es mi explicación y mis ejemplos. Sí, ejemplo, estuvimos trabajando de manera conjunta para hacer la obra teatral. Los vestuarios y el escenario todos ayudamos y participamos para lograr el objetivo. Su maestro o maestra les brindó instrumentos para dar a conocer sus obras de teatro. Sí, nos proporcionó instrumentos. Ejemplo, nos proporcionó el conocimiento de cómo hacer la obra de teatro y nos dio varias ideas. Y también nos proporcionó instrumentos como sillas para adaptarlo al escenario. Entonces, de acuerdo a tus experiencias y de los logros que hayas obtenido, escribe tus respuestas. Aquí te dejo unos ejemplos para que puedas hacerlo más fácilmente. Número 10. De forma individual y sin olvidar lo aprendido en comunidad, responde estas preguntas. ¿Consideras que es importante implementar la democracia en las escuelas, en la escuela, en la casa y la comunidad? Y escribe si sí o no y el por qué. 10. De forma individual. Sin olvidar lo aprendido en comunidad, responde estas preguntas. Vamos a responderlas entonces. La primera. Sí, es importante que exista la democracia en todas partes. La democracia busca el bien común para la mayoría de la población y no solo para unos pocos privilegiados. Es considerada la forma de gobierno más moderna y madura. Es considerada la mejor forma de gobierno, ya que permite la participación de toda la población adulta en la toma de decisiones. Inciso B. ¿Consideras que hace falta democracia en el salón de clases, la escuela y la sociedad? ¿Esta es mi respuesta? Sí, en algunas cosas hace falta la democracia. Eso es lo que yo he percibido, que sí, sí hace falta la democracia, tanto en mi salón, en mi escuela y en la sociedad. ¿Por qué? Porque a veces solo unos cuantos imponen su voluntad y no toman en cuenta a los demás. Considerando ellos que son los únicos que pueden dar soluciones, se debe de tomar en cuenta todas las opiniones y a todos para dar solución a los problemas. Entonces, el porqué es. Resulta que a veces unas cuantas personas toman la decisión de todo el grupo y muchos quedan de manera inconforme. Así es que sí se debe de cambiar y debe de hablar a ver más democracia. Vamos a ver el punto número 11. 11. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para conocer la historia de la democracia en México y su funcionamiento, así como la importancia de la participación de todas las personas para que esta forma de gobierno pueda mantenerse. Entonces, los acuerdos asamblearios a los que llegamos en mi salón fueron los siguientes. Se acordó realizar una investigación sobre diversos conceptos de qué es la democracia, cómo se puede aplicar qué es la democracia a nivel político, así como qué es la democracia en la sociedad y otros conceptos adicionales. Se acordó analizar y hacer algunos esquemas sobre cómo es que la Revolución Mexicana fue uno de los principales movimientos que dio origen a la democracia en México. Se analizaron algunos personajes históricos que permitieron con sus pensamientos y su lucha a que se comenzaran a implementar en leyes democráticas que beneficiaron a la sociedad hasta hoy en día. Se acordó realizar cuál es la estructura política y la división de poderes que existe en México y cómo es que la democracia es una parte fundamental. Se acordó realizar obras teatrales para mostrárselas a los padres y a la comunidad estudiantil para que aprendieran por qué es importante tener democracia tanto en el aspecto político como en las casas, en las escuelas y en todas partes de México. Se acordó hablar sobre la problemática que surgieron sobre esta investigación y este proyecto llegando a conclusiones y acuerdos para tener una buena democracia en el salón de clases. Estos fueron mis acuerdos asamblearios que se dieron en mi salón, pero recuerda que los tuyos serán diferentes, pero aquí te dejo esto por si te lo dejan de tarea, tengas una idea de lo que se vio en esta lección. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información, si fue así te invito a que la compartas con aquellos que la requieran. Te invito a que compartas este video con otros niños de sexto grado o bien puedes compartir el canal de Mex Primaria a otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Te invito si no lo has hecho a que te suscribas, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito.